Tiqui-tiqui-tiqui-tac-tac-tac Tiqui-tiqui-tiqui-tac-tac-tac-tac Era tan dulce cantando las horas Era calor en mi hogar Era mi amigo, tímido testigo de mis sueños de niñez Su corazón era de plomo Su cuerpecito de madera Tiqui-tiqui-tac-tac-tac-tac Tiqui-tiqui-tiqui-tac-tac-tac-tac Era una vida que cantaba Era un aliento que decía Tiqui-tiqui-tac-tac-tac-tac Tiqui-tiqui-tac-tac-tac-tac Era tan dulce cantando las horas Era calor y hogar Era mi amigo, tímido testigo de mis sueños de niñez ¿Qué fue de aquel reloj de cuco? Ya no se escucha su tiqui 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 tac 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 ¿Qué fue de aquel reloj de cuco? Ya no se escucha su tiqui 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 tac 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 ¿Qué fue de aquel reloj de cuco? Ya no se escucha su tiqui 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 tac tac ¿Qué fue de aquel reloj de cuco? Ya no se escucha su tiqui 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 tac tac